Consejos para proteger la información en Facebook de GrabShare. Los usuarios pueden prepararse para proteger su información en Facebook para que GrabShare no incluya sus contenidos en las búsquedas. Solo hay que seguir algunos consejos sobre privacidad para que el buscador social de Facebook no ofrezca resultados de contenidos que no desea compartir. El nuevo servicio de Facebook analiza los contenidos de los usuarios para presentar resultados de búsquedas más inteligentes y útiles. Sin embargo, GrabShare puede suponer un problema para todos aquellos que no quieran que se ofrezcan como resultado parte de sus contenidos. Antes de que el servicio llegue a España, en previsión de los usuarios preocupados por ello, Karpetsky ha publicado una sencilla lista de consejos que ayudará a impedir que GrabShare afecte a los usuarios. Entra en www.guiasamarillaspress.es y encontrarás los consejos más útiles para mantener tu privacidad ante el GrabShare.